¡Hola! 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 ¡Vamos a continuar haciendo perrerías! ¡Wiii! Aunque Amaterasu siga siendo una loba, pero seguiré diciendo que es un perrete. Y posiblemente me acabe refiriendo a ella como Okami en algún momento también. Pero teníamos que ir a... el pescador, no, ya fuimos al... eso. La... eso. Ya sabéis. El restaurante. A ver, ¿para qué pongo esto si no me quedo encima? No era lo que quería hacer, pero me sirve. ¡Ah! Y estaban estos gatos que no les había dado de comer, pero no había pescado para comprar. Una tontuna que me se acaba de ocurrir. Que creo que podría haber... No, pensaba, digo, a lo mejor te puedes sacar al agua de ti mismo. Si haces el poder del agua dentro del agua, pero no. Bueno, venga, eh... Al de los pescados, porque pescamos un pez espada que no era un pez espada. Que lo quería este tío para algo. ¡Quita! Buenas, tú querías este pescado. Joder, si que era grande. Yo lo corto. Hola, loba, mira esa pieza. Sigo pensando que eres tres gatos montados uno encima de otros con una cabardina. O sea que... No sé si me puedo fiar de ti tampoco. ¡Mira esa pieza! Es que el horrible dragón galino había espantado a todos los peces del mar. Pero mira el tamaño de este marlín. Eso, marlín, te lo iba a decir. Necesito alimentos jugosos del mar para mostrarte lo que puedo hacer. Solo lo más fresco, vale. Por fin tengo en mis manos ingredientes buenos. Es hora de afilar mis cuchillos y mis habilidades. Pues lleva el pez aquí dos días parado. Porque yo no pude venir antes el otro día. Ya que estás aquí, loba, ¿por qué no te quedas y miras? No consigo a menudo un pez tan bueno como este. Y no verás a menudo a un cocinero como yo haciendo buena comida. Ya hemos hablado suficiente. No hay tiempo que perder. Supuestamente, además, debería volver al otro restaurante. Al de la ciudad. Pero es que la ciudad está muy lejos. Hablando de otros cocineros. Y a lo mejor si hubiera hecho el... El infinito me lo hubieran dado. Pero... Lo intenté hacer. Pero a lo mejor no lo intenté hacer donde era. Yo qué sé. No se puede echar a perder. Sería un insulto para los peces. Pero además, si no lo pude hacer, no quiere decir que sea un... Poder optativo. Pero pensándolo bien, en este juego hay poderes optativos y cosas optativas. ¡Apártate, no va! El gran chef Fumineco está a punto de hacer el corte del ciclón. Que deberían enseñármelo porque ahí hay un pergamino. Exactamente igual que en el otro restaurante. Sin embargo, en el otro restaurante no lo pude hacer. Pero puede que sí hubiera podido. Vale, ahora es el momento. Debería hacer esas tres líneas. Aunque puede o puede que no te acabe cortando a ti. Uh, invocar viento. Pero ya puedo invocar viento. Pero no en forma de torbellino. Esto hubiera sido útil para invocar el torbellino. Voy a poder usar el otro poder si voy al otro sitio. Debería ir. Pero está lejos. Pero debería ir. Pero sigue estando lejos. Ay Dios, han cambiado... Han cambiado... Han actualizado el Open Broadcaster hoy. Y se ve como raro. Espero que no dé ningún problema. Pero han cambiado el color de cuando estás grabando y retransmitiendo. Y ahora no estoy seguro si funciona o no. Pero sí funciona. Mi mejor obra maestra. Donde han salido cinco cabezas de un mismo pescado. Es verdad. Y son más pequeñas que antes. Yo creo que el pez estaba embarazado. Mi mejor obra maestra. Claro, pero los peces ponen huevos. Seguro que los merlines son mamíferos también. De alguna manera. O se los había comido. Es una cosa muy de los padres. De muchas especies de animales comerse a los hijos. Mis habilidades estaban un poco oxidadas. Pero ahora he alcanzado otro nivel. He mejorado. El pescado debe estar fresco. El plato debe estar servido. Si afilo estas cuchillas podré preparar una ballena la próxima vez. Ya no pienso pescarla. Voy a tener que pescarla. ¿A que sí? Eh, pero dame pez. Eh, ah, hola. Oh, matera, su origen de todo lo bueno y más de todos nosotros. ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Y por qué? Mi poder ha disminuido mientras has estado fuera. Pero el afán de ese hombre y tu corazón puro han restaurado mi poder. Aprovechalo y dibuja tres líneas. Pero si es un poder que consigues así, lo más probable es que sea optativo. Y realmente no haya que utilizarlo durante el transcurso de la historia. Excepto a lo mejor para acceder a alguna sala secreta o algo así. Me aprovecho su ferviente energía para concederte un nuevo poder. Que te cansaste de que se subieran a tu lomo, ¿verdad? Para montar en ti. Dijiste, te vas a enterar. El próximo que se siente, mira lo afilado que está el... ¿Abanico? Baila como un furioso ciclón. ¿Qué forma de cortar? ¿Se podría ganar la vida como guerrero? ¡Ey! Acabo de pensar en algo, Ami. El ciclón es otro poder de Kaze Gani y ella es muy intenso. Eso te iba a decir. ¿Al caballo este no lo habíamos visto ya? Apuesto lo que quieras a que fue su entusiasmo lo que lo despertó. Si puede hacerlo eso a un Mar... Merlín, Marlín, ¿qué más da? Imagina lo que pueda hacerle a esos malditos monstruos, malditos peces mágicos. ¡Uh, sí, adórame! Oye, hablando de adoración, eso es más tinta. Y más tinta es más mejor. O más dinero. Dije que iba a subir el dinero, luego subiré la tinta. ¡400! ¡Anda y veste a la porra! Pero hay un problema. Sigue sin haber dígito... De los millones, miento. Sí que hay dígito de los millones, ignorarme. Cómo funcionan los números. Vale, entonces esto ya, aunque se supone que pueda subirlo más, no lo voy a subir más. Ahora ya es tinta, casco, porro. Puede que alguna vez suba la vida, por hacer la gracia. Pero lo demás no importa. ¡Ey! ¡Un momento! ¿Puedo coger esa comida? Podía haber cogido esa comida todo este tiempo. Pensaba que estaba de adorno. Has conseguido viento glorioso. Pergamino al que te den. ¡No! Toda la comida que nos hemos dejado. Que no nos hubiera rellenado la barra. Pero seguro que daba dinero. Caguen. Pues ya no vuelvo más aquí, que lo sepáis. Eso ha sido un fallo. Seguro que se hubiera rellenado un puñado. Y por lo tanto me hubiera dado un puñado de dinero. Que no me hubiera venido mal. Había algún viaje rápido, sí. Pero está casi más lejos que volver andando. Así que vuelvo andando. No, de hecho creo que está más lejos que volver andando. Por eso lo tengo que subir por aquí. Girar a la izquierda, ¿no? Y ya estoy en la ciudad. Creo. Vamos al otro restaurante a hacerle la competencia a este. Porque este nos cae mal. Además somos más de carne que de pescado. Y tener las estatuas del gato por el mapa. ¡Ya! Pero... Ah, mira, es verdad. Parecen marcadas en el mapa. Ya, pero no voy a ir. Lo importante es saber que podemos ir. No ir. Y mira, hay un símbolo de gato en el mapa, en la ciudad. ¿Había una estatua de gato en la ciudad? No lo recuerdo. Supongo que habrá un gato. Siempre hay un gato. ¿Pero dónde? Ah, y ¿sabes qué? Seguro que el pergamino... El torbellino ciclón. Y lo de invocar fuego de la nada va a servir también para derrotar al tontolaba del ladrón. ¿Verdad? Porque si no me fallan los cálculos... He conseguido un nuevo poder. El cual debería aparecer en la lista de poderes de ahí abajo, ¿verdad? Y solo hay dos huecos. Salvo que... Como es un dios repetido, no cuente. Es un dios repetido y no cuenta, ¿vale? Sabemos que ahí abajo caben dos dioses más. Yo creo. Tres si se apretan mucho. Pero yo creo que hay espacio para dos dioses más. Pero son dioses, no poderes. Puede ser que algún poder... Puede ser que algún poder... No aparezca porque ocupa el espacio de un dios que ya tenemos. O sea, que pueden faltar más poderes. Puede que no podamos derrotar al... Al tío este. Pero a lo que íbamos. El restaurante, sí. He venido al restaurante. Que se me olvidan las cosas. Y está por delante. Pero puede o puede que no intente derrotar al ladrón también. No vaya a ser que se pueda porque... Las tres... Lo de invocar fuego y el ataque torbellino este a lo mejor cuela. ¿También tienes cosas para vender? Pues sí, podría. Dame medio segundo. Ahora. ¡Eh, tú! He encontrado a otro gato. Pero me cae peor. Enséñame tus poderes mágicos. ¡Lo intentaré de nuevo! Hizo el baile, pero claro. Pero yo hice... Estoy seguro de que hice el infinito. Lo debí dibujar mal. O sea... Esto lo hice. A lo mejor es porque es un infinito muy feo. La otra vez lo hice mejor. Este infinito es peor que el otro infinito. Yo recuerdo haber hecho el infinito. ¡Oh, amateur! Es origen de todos los buenos y más de todos nosotros. Mi poder ha disminuido y tanto. Como que antes hice el infinito y pasaste de mi culo. El afán de ese hombre y tu corazón puro. Pues a buscar más restaurantes. Necesitamos más poderes. ¿Alguien tiene un restaurante futurista con un microondas al que necesitamos hacerle algún poder eléctrico? He aprovechado su ferviente... Mira, sí. Me vas a decir lo mismo, tío. O sea, es que me da igual. No me repitas exactamente lo mismo que el otro. Lo conseguí. Si hubiera hecho este poder primero, me hubiera dado cuenta que eso se puede coger. Y hubiera asumido en el segundo restaurante que podía coger el pez también. Es que estaba tan bien alineado y tan parecía como decoración. ¡Mierda! Mi sueño apreciado. El plato definitivo está listo. Esto es el guiso de... ¡Mierda! ¿Arroz? No sé qué has dicho. Me lo he saltado sin querer. ¿Qué opinas, cachorra? Impresionante. Pues ahora te lo digo. Uy, mucha fe. Me gusta la fe. No es tan mal, pero con los ojos no se come. Vaya, pero basta ya. Nunca pensé que obtendrías el poder de Moegami. Aquí, Ami. ¿Te acuerdas la marca de la pared? Dibuja un infinito por ahí. Eso es todo. Guiso de arroz. Pues era de arroz, pero tiene más cosas. Uh, bonito. Ya has conseguido. Dibuja un infinito. Que sí, que sí. No pienso el puñetero y son, tío. A mí no me hagas garabatos. Que además... Estoy seguro que el francés está en lo cierto. Tú no eres un artista ni eres nada. Lo único... El único arte que has compartido conmigo son tutoriales. Y eso no es un arte. Bueno, sí. Hacer un tutorial bien hecho es un arte. Pero no lo tuyo. Así te lo digo. Vamos a vender cosas y ya vamos a pescar de verdad peces gigantes. Aunque ya he pescado un pez gigante, pero otro más gigante. En el torbellino mágico que nos lleva al fondo del mar, supongo. Te lo vendo. Y si puede ser... No tendrás más polvo dorado, ¿eh? Ah, no vale. Supuestamente puedo llegar a tener hasta 15 polvos dorados. ¿Por qué hay 15 armas en total? 5 por 3. Ahora tiene sentido. Ajá. No, no quiere decir que él tenga 15 polvos dorados. Pero no me los venda por feo. Bueno, vale. Tengo muchos tesoros. Las perlas son bonitas. Dan dinerete. Ah, qué lástima que no pueda revender el pez que ya hemos cortado. Pues vámonos. También puedes mejorar la técnica del corte. ¿Eh? ¿Eh? Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Eh? Tendré que ir a hablar con el tío este. El de las artes marciales. Ay, mierda. Siempre el ángulo de cámara me engaña. Ah, eso que se usa para cortar rocas que no puedes pasar aún. Podría. Pero cuesta 60.000 yenes. Y no lo voy a hacer. Nada más que por el principio. Y porque el dinero es mío. Si volvemos a salir cuando salgamos del país este del mar misterioso. Si veo que voy sobrado. Tal vez. Tengo que volver a abrir para que me abréis la puerta. No me toquen las narices. Reconocerme. Seguro que soy la única loba divina que ha pasado por aquí. Un poquito de respeto, joder. Si de verdad tengo que meter dinero en los dos sitios esos, ni de coña. Vamos, no va a ocurrir. Ayudar a un tío a pescar un pez. Ea. Pero pagar dinero... Ande, que te den. ¿Quién se creen que soy? Es solo una fuente ya. La otra fuente también servía para algo. Pero que no voy a pagar. Que no me vais... O sea, que te piensas que es mentira. Que no lo voy a pagar. Ay, tenía que haber comprado pescado para estos mamarrachos. Siempre se me olvida. Estúpidos gatos. Podrían estarme adorando. ¿Dónde está el puerto? Ah, ahí está el puerto. Es una cosa de principios. Y de que Misaka está mejor llena que no vacía. Y si necesitamos para una emergencia el dinero, ¿qué? Si me dijeras que te dan un arma de estas de... De la que llevo equipada. De las cuencas. Vamos. Me mato a correr para pagar el dinero. Pero si no... ¡Ay, Dios! Y el charco dorado este... Que no te mees en el lago, macho. ¿A quién se le ocurrió un momento? ¿Cómo se puede ser tan así? Toma. Pa' que aprendas. Estúpido Blas. Desde que el abandonó Epi ya no es lo mismo. ¿O era Epi el otro...? No me acuerdo cuál era cuál. Pero me voy al mar. Que os den. Me voy a hacer pes... Bueno, no pescador. Me voy a hacer marinero. Eh, mira. La parte buena es que aunque vuelva a ser de noche... Ah, menos mal. El apocalipsis infernal este galáctico ha desaparecido del mapa. Pero por lo menos el torbellino sigue ahí, gracias a Dios que lo había dejado de ver. Y digo, hostia, ¿no será que ha vuelto? ¿Qué lo voy a tener que volver a hacer, el torbellino? Eh, pero no. No hace falta. Está todo hecho. Y ahora... Tira de la cadena. Y vamos a ver el fondo marino. ¡Uh! ¿Esto es una mazmorra o es una ciudad? Esperaba una ciudad. ¡Por fin, Ami! Hemos llegado al fondo del mar a través de ese remolino. Debe ser el palacio del dragón, en el reino de los draconianos. Su líder, Otohime, controla al dragón marino. Mejor que no bajemos la guardia. Esto va a ser un palacio barra jefe. Y seguramente con mucha maldad y esas cosas. Imagino que aquí habrá... Sí, por lo menos tiene que haber un dios nuevo aquí dentro. Habrá que conseguir algún poder nuevo para derrotar al jefe. Es la ley. ¡Alto bestia blanca! Eh, esto ya lo he vivido. Esto no es un templo. Esto es un resor como el de la mafia de los gorriones. Los peces tienen su propia mafia, maldición. ¿Qué asuntos ha traído el palacio del dragón? La estructura es la misma con el mismo mecanismo aquí fuera. ¿Hablas con nosotras? El reino de los draconianos no es lugar para habitantes de la tierra. Diga su nombre. ¿Quién te crees que eres hablándonos así? Encima de... Encima de que por vuestra culpa el dragón marino se volvió loco... Soy Isun. Artista ambulante y protector de la reina Himiko. Y por algún motivo podemos respirar bajo el agua. Porque hay burbujas. Estamos bajo el agua. No es que estamos... Soberana de la ciudad de Seiyan. ¿Qué has dicho? ¿Has dicho algo de Himiko? ¿De verdad qué? Hablo yo. Y aún así mi cerebro no interpreta lo que he dicho. Cuando estoy a lo mejor... Diciendo lo que dice Isun y cosas así. Lo he dicho yo mismo y no me he enterado de lo que he dicho. Así que trae a Otohime... Tráeme a Otohime, tu líder... A la de ya, deprisita. No tengo tiempo para simples sirvientes. Himiko, la reina Himiko de la ciudad de Seiyan. Entonces esta bestia blanca debe ser... ¡Ey! Que estáis murmurando vosotros dos. ¿Váis a ir a por Otohime o no? Ahí se me ha olvidado intentar derrotar al ladrón en la ciudad. Espero tener que volver. Hombre, la verdad es que esperaría no tener que volver. Pero supongo que tendré que volver. Por aquí, oh bestia blanca. Su Alteza Real os recibirá en el salón del trono. Esto... ¿Cómo podéis tener unas aguas termales bajo tierras? O sea, en el agua, si estáis en el agua. Míralo, es el mismo edificio, pero... Un poco más de moho por las humedades, pero por lo demás... ¿Sabes por qué el stream de YouTube se te queda en directo a veces aunque cierres el de Twitch? No lo sé, porque debería cerrarse automáticamente. Y ha habido un par de días que no se ha cerrado automáticamente, no sé por qué. Supongamos que porque YouTube es una mierda. Y ya está. ¿Has tenido un viaje agotador o estimada invitada de Otohime? Han pasado décadas desde que tuvimos visitantes terrestres. Y menos una invitada lobuna. Debo decir que no es muy normal. Vete a saber en qué estaba pensando Otohime. Esto debería llevar las aguas termales, pero ¿cómo podéis...? A esta puerta ya... Ya hace la fuente relajante. Es un lugar de relajación para los draconianos. Solo a nosotros se nos permite pasar más allá de este punto. Debes regresar. ¿Qué haces? Esto... ¿Y por aquí qué tenéis? Esto conduce al jardín del palacio del dragón. El dragón Mayno ha montado aquí su guarida, pero se ha vuelto violento. Tendremos que venir por aquí. El palacio del dragón no aguantaría si el dragón se enfada. Solo a nosotros se nos permite pasar más allá de este punto. Debes regresar. A mí, ¿no te parece que hemos visto a muchas chicas últimamente? O sea, ¿cuánto hace que nos topamos con un chico? ¡Qué maza! Solo espero que no se aprovechen de mí, jejeje. ¿Puedes matar a la pulga esta? Necesitamos un jabón de estos o alguna cosa... ...antibichos. Porque estamos infestados. ¡Oh! ¿Puedes explotar un fuego artificial bajo el agua? Sí, ¿por qué no? Esto parece un agujero de cavar. No quiero cavar. Pero estamos bajo el agua. ¿Cómo funciona eso? Más territorios escondidos, macho. Estas islas están plagas de ello. O bajo el agua también. ¡Hola! Sí, tengo para ti. Espera. Toma bellotas. ¡Hínchate! Y luego te cortamos para hacer jamón. Están durmiendo todos. Con una organización perfecta. Ah, ahora ya no. ¡Hola! ¡Uh! Alfar... Ah, no. Esto... Pensaba que era nuevo, pero no. Ya conseguimos alguno de esos alguna vez. No recuerdo si era muy caro o no. Uno de los millones de cuentas perdidas. Y un amuleto... Aumenta la dividida. No te preocupes, no lo voy a usar. Usar objetos es trampa. Lo sabe todo el mundo. Doscientos sesenta y cuatro. ¿Cuánto necesitaba? ¿Trescientos cincuenta? Efectivamente. Tres cincuenta. No me pueden faltar... Si utilizamos como referencia la barra de cuatrocientos... Del monedero, no pueden faltar muchas mejoras de tinta. Yo opino que son dos más. Porque después de cuatrocientos tiene que haber alguna más. Pero estoy seguro que esta es la última mejora del monedero. O sea que... Posiblemente tres cincuenta, cuatrocientos... Y ya no puedo mejorar esto más. Así que lo mejoraré al máximo, la tinta. No me dejó nada, ¿no? Ok. Espera. Espera. No, si el árbol está bien. Vale. Ah, sí. Digo, ¿dónde estamos? Vamos a ver a... Otohime han dicho, sí. ¿Por qué no? Buenas. Pero antes voy a ver las habitaciones. Puede que tengáis cosas escondidas. Aunque tenéis menos habitaciones que el otro hostal. El otro hostal es mejor. Además, los gorriones nos deben un favor. ¡Oh! ¿Desde cuándo dejan pasar a los perros al Palacio del Dragón? Sin embargo, no soy quien para hacer ascos a un cliente. ¡Incluso a una loba! Esta es la cámara del tesoro del Palacio y yo soy su guardiana. Pero todo tiene su precio. ¡Uh! Me gusta. Su integridad. Eh, dame pescado. Imagino que tendréis aquí bastante. Porque me falta bastante pescado. Siete de cada. Número arbitrario. Vale. Hay gatos que quieren comer. Me venden estos objetos. A duro la tonelada. Como que debería estarlos usando muchísimo más. Y no los uso. ¡Jamás! Es curioso. Que no son objetos caros. Pero los tengo ahí. ¡Aaah! No uses cosas. El juego espera que estés usando esas cosas constantemente. Y yo paso muy fuerte. Coño, la alfarería eran 12.000 yenes. Pues no está mal. De hecho, tal vez debería empezar a vender esos objetos como no los uso. Vale que debería. Lo sé. Pero... ¿Es dinero que me podría servir para comprar otras cosas? No llaman a esto al palacio del dragón por nada. En el fondo del mar está lleno de tesoros hundidos. Vale, ahí es un controlate. Y... Por aquí. Pero me estoy planteando vender las mejoras de defensa. La de defensa... La de fuerza la puede que la use. Pero la de defensa estoy seguro que no la voy a usar en la vida. Y estas cosas. Los sellos del exorcismo y todo esto. Que mira que suena cheto. Pero no lo... Es que no... No uso objetos en mitad de los combates. No se me ocurre. ¡Ainz! ¿Qué demonios le pasa al palacio del dragón estos días? El dragón volviéndose loco. Invasores de la fuerza de la oscuridad. No sé cuándo acaban estas desdichas. Y te digo más. Pensabas que bajo el agua estarías a salvo. Pero no. Te puedo quemar también bajo el agua. Que lo sepas. Los visitantes caninos son poco frecuentes por aquí. Como que los guardias te permiten estar aquí, ¿no? Ya veo. No eres una loba normal, ¿eh? Sin duda eres parte de algún plan que Tohime ha diseñado. Mejor corre al salón del trono y riunete con ella. No me apetece. ¿Para qué está esta sala? Y toma. Este es el palacio del dragón. Un lugar sagrado habitado por los draconianos desde la antigüedad. Y nuestro primer invitado en daños es un animal como tú. Supongo que nada es previsible aquí en Ríosima. Ah, hay de ir a la porra. Vayamos a ver a Tohime definitivamente, de verdad, ahora sí. Podría haber hablado con el guardia, pero no lo he hecho. No tendría nada interesante que contarme. Por aquí se va la sala del trono. Fin. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Wiii! Esperad. Ahora hablo con vosotros. Tengo temas diplomáticos muy importantes de los que tratar. Pero también podría jugar con las bolas luminosas. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al palacio del dragón! Ahora estáis en el reino de los draconianos. Me importa un bledo que o quienes seáis. Lo que me interesa es hablar con esa dama. La que está descansando. El pandero. Es vuestra líder, ¿no? Pues bien, tenemos que decirle cuatro cositas. Sí, soy yo, Tohime. Soberana del palacio del dragón y líder de los draconianos. Otohime, regente draconiana. Esto, ah... Bueno, queríamos preguntarte algo. ¿Conoces a un dragón marino que se ha vuelto loco recientemente? Según sabemos, está bajo tu control. Bueno, ¿por qué no lo mantienes a raya? ¿Y qué es esto de enviarnos a tu emisario para convocarnos? ¿Tan desesperada estás? Los draconianos están preparados para hacer lo que sea necesario. Amatera es su origen de todo lo bueno y madre de todos nosotros. No recuerdo haberte parido a ti. ¿Pero qué? ¿Conoces a Ami? El dragón marino es nuestro divino guardián y protector de los mares. Guarda la paz apaciguando el caos donde quiera que se asome. Pero eso cambió hace solo un mes. Un día la isla de Oni, el lugar oscuro de la leyenda, apareció. Seres malvados irrumpieron en el mar y asediaron al palacio del dragón. Reunimos nuestras fuerzas para luchar, pero el enemigo era demasiado fuerte. La mayoría del reino cayó en manos de las fuerzas de la oscuridad. ¿Cuántas cabezas? Fue entonces cuando apareció el dragón marino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No son 8 cabezas, vale. No es Orochi. No es Orochi submarino, menos mal. Aunque Orochi submarino podría molar. Me imagino a Orochi, pero con unas gafas de buceo en todas las cabezas y un tubo de estos para respirar. Con una fuerza aplastante derrotó a las fuerzas enemigas. Pero el líder enemigo, el señor oscuro, tiene increíbles poderes. No me digas que el jefe final va a ser un señor oscuro genérico. Tiene que ser alguien. El dragón marino casi cae ante su embestida. Tan graves fueron sus heridas que montó en cólera. Entonces las fuerzas oscuras retrocedieron dejando atrás estas aguas caóticas desoladas por el dragón furioso. Entonces está diciendo que el control del dragón marino... Nunca tuvimos el control sobre el dragón marino. Solo es nuestro guardián divino. Pero ahora su locura nos pone en peligro más que a nadie. ¿Me estás tomando el pelo? Se supone que el dragón marino rompe la barrera de la isla de Oni. ¿Cómo esperáis que... Ataquemos al enemigo si no nos ayuda? No nos quedan muchas esperanzas. Parece que todo sigue el plan del señor oscuro. ¿Me puedes decir exactamente esta mecánica de hablar varias veces con la gente? ¿Para qué sirve? Porque cortan la conversación a medio en un punto completamente aleatorio. Perdón, ¿me estoy acoplando? ¿Tengo que estaría escuchando su taza real una vez más? ¿Por qué me lo dices tú? He hablado con ella, creo que he hablado con ella. El dragón marino es nuestro adivino guardián y protector de los mares. Guarda la paz apadegando del caos donde queréis asome. Pero eso cambió hace solo un mes. Me está repitiendo lo mismo. Va, necesitamos salir todo eso de nuevo. No podemos romper la barrera de la isla de Oni sin el dragón marino. Kimi corre tanto para localizar esta isla maldita. Creo que he debido hablar con el guardia. Ahora ni siquiera podemos llegar a ella. Vamos, Ami, eres una diosa, ¿no? ¿No tienes algún arma secreta oculta bajo la manga? Por favor, espera. Es verdad que no podemos controlar al dragón marino. Sin embargo, todavía hay una manera de aprovechar su poder. ¿La hay? ¿Por qué no lo has dicho antes? Es un acto como último recurso y no carente de peligro. Por desgracia está más allá de nuestro poder. Por eso te convocamos. No querrás que le pongamos una correa al dragón, ¿no? Ni locos, vamos. Tampoco sería imposible. ¿Verdad, Ami? Seguro que Sachimaru nos echaría un cable. Sachimaru. Sachimaru. Ah, ¿el pez de arriba era Sachimaru? Supongo que sí. Este acto como último recurso es lo siguiente. Debes recuperar el orbe del dragón. Ok. ¿Orbe del dragón qué es? Sois lo peor. Que os den a todos. Me voy a mi casa. Voy a jugar con los orbes estos. ¡Ah! Por favor, espera, Materasu. Otohime todavía desea hablar contigo. Pues que hable. Vale que no tiene boca y tiene que ser complicado hablar sin boca, pero aún así... Pero está ahí, mira cómo... A ver, estoy hablando contigo, no con los guardias, por favor. ¿Dicen que nos olvidemos del dragón vaino y hallamos el orbe del dragón? Eso está chupado. Somos cazatesoros profesionales. Lo somos. Ya sabemos dónde está el orbe del dragón. Está en el vientre del dragón. Ya deja... ¿Es otro palacio dentro del estómago de alguien? Está en el vientre del dragón. Debes entrar dentro del cuerpo del dragón marino. Ya lo intentamos. Nos dejamos comer, pero aparecimos en la orilla. ¿Qué? El orbe del dragón es la esencia del poder del dragón marino. Con él en mi posición romperá... ¿Rompería? La barrera que protege a la isla de Oni. Entrarás en el dragón vaino a través de su enorme mandíbula. Y recuperarás el orbe del dragón que yace en su vientre. Con él podría romper la barrera que protege a la isla. ¡Espera un segundo! No es la primera vez que nos comen, no es pa' tanto. Aunque estoy empezando, vamos a... A discernir un patrón. ¿Coger un orbe del estómago del dragón marino al jefe final? ¿Tendremos que meternos dentro suyo también pa' matarle? ¡Estáis chifladas! Es la única forma de romper la barrera de la isla de Oni. ¿Entrarás en el dragón? ¡Que sí! ¡Por favor! ¡Para el carro, bonita! Tengo la costumbre de nunca decir que no a una cara bonita. Pero si aquí mi jefa dice que no, no hay nada que hacer. Sí, vamos a ayudar. ¡Qué maza! Si no hay opción. Estoy seguro que si le quedo ya no, a lo mejor hay algún diálogo más. Pero al fin y al cabo sí, lo acabamos haciendo. ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¡Qué pena! Bueno, la jefa ha hablado. ¿Y esto cómo? Y esto lo habéis hecho ya tres veces, por favor. Esto lo habéis hecho ya tres veces. No llego a ser gracioso la primera vez, pero a lo mejor casi. ¿Pero a la tercera? ¿Cómo, Peperoami? Oh, gran amaterasu, tu compasión es tan profunda como el mar. Y tomas rápidas decisiones. Este muerto te permitirá entrar en el jardín del palacio del dragón. Estoy seguro de que todo esto... Tomo decisiones rápidas porque os enrolláis más que a las persianas. Siento que todo esto se podía haber resumido un poco. Sobre todo porque he tenido que hablar contigo tres o cuatro veces. ¿Y las tres o cuatro veces has repetido un poco de la parte anterior? Ha sostenido la menorita de la concha. Uh, ¿puedo venderlo? ¿El jardín del palacio del dragón? Correcto. El dragón ahí no tiene su guarida. En el jardín de nuestro palacio. ¿Aquí, en este palacio? ¿Esa cosa vive aquí? Sí, pero nos atacará mientras le dejemos tranquilo. Dudo que podamos salir con vida si entramos en su guarida. Pero creo que amaterasu puede recuperar el orbe del dragón. Rezaré para que regreses a salvo. Bien, he entendido cuatro palabras de todo lo que has dicho. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Mira en qué lío nos hemos metido! ¿Por qué siempre deseas agradar? Vaya, olvídalo. Vamos a por ese orbe en que rompe la bola de danos. Yo no quiero agradar, yo solo quiero progresar. El jardín del palacio del dragón debería estar por aquí. Sí, los he ido antes, pero antes y... ¿No podía ser esto el juego? ¿En lugar de derrotar a bestias mitológicas? ¿Jugar con los orbes brillantes? Mira cómo brillan. Y cómo huyen de mí. Vámonos. Eh, vámonos. Ahora sí. Bueno, no hablé contigo antes, perdona. Y sobre todo... ¿Esa es una muerte de la concha? Dar acceso a cualquier lugar del palacio. A cualquier lugar, eh. Oh no, no te dirijas a salir del palacio del dragón. No, quiero ir a el otro sitio. Porque no me dejabais pasar. Y solamente porque no me dejabais pasar, quiero pasar. Pero es por aquí. Hola. Oh, tienes una muerte de la concha. Así que tienes permiso de autojime. Disculpa mis modales, puedes pasar. ¿Qué tenéis por aquí? ¿Se come? Como la concha, digo... Oh. ¿Qué haces? Si estáis adorando a esa piedra, tengo malas noticias. Me la voy a cargar, pero... ¿Qué haces? Emana fuente, emana, lala. Emana fuente, emana. Ah, perdón. Tenías algo más que decir. Soy solo yo. Las otras están cantando algo diferente. Ese dragón está causando el caos cuando está en su guarida. Ronca muy fuerte y cada vez que se menea hay un terremoto. No sé si es por eso, pero nuestra fuente está seca. A lo mejor es el pedrusco. ¿Habéis intentado quitarlo? Han ordenado a la compañía de baile hacer un baile del agua. Estáis bajo el agua. ¿Cuánto más agua queréis? Pero este baile no hará fluir a ninguna fuente, seguro. No, lo que quiero decir es que tenemos que hacer pedazos. La roca... No, sí, ya lo sé. Tranquilo. Si chocamos con agua, la fuente volverá a emanar. Si alguien ayuda a cavar un pozo donde estaba la fuente... ¿Todas vais a decir lo mismo o...? Emana, emana, la, 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 la... Emana, emana, la, la, la... Perrita, ¿cuál de nosotras es la más hermosa? Pues no dicen lo mismo, ¿no? Pero tú estás un poco en los huesos, o sea, ni tanto ni tan calvo. Emana, emana, la, la, la... Todas cantan lo mismo menos la otra. No hay nada que la compañía de baile del palacio del dragón no pueda conseguir bailando. Bueno. ¿Podemos tocar los tambores? Pregunta. Mierda. No funciona, lástima. Emana, emana, etc. Este es el remolido de la fuente, un remolido de la torcida de felicidad. Sus aguas hacen que se te ocurran cosas asombrosas. No se nos está ocurriendo nada bueno ahora, seguramente. ¿Llevas un pez como abanico? Entra en acción en cualquier momento, así que no te vayas. Ya me encargo yo. Emana, 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 emana... Emana, ¿quieres bailar? Pero no sabemos. ¿Hay algún poder de bailar? Lo quiero. ¡Qué pinta más dura tiene esa roca! Tú ponte a acabar que seguro que la rompes. ¿Por qué he excavado en esa fuente seca, perrita? Para buscar el agua. Suele estar bajo tierra, pero ya estamos bajo el agua. ¿Qué? Espera romper la roca y caer bajo la fuente, ¿no? Menudo olfato debes tener. Yo he pensado hacer lo mismo. Pues vamos, perrita, ayúdame a cagar... No, no, no. A ver si podemos hacer pedazos de la roca. ¡No! No me interesa, de verdad que no me interesa, pero... Pues venga el lío, te diré cómo vamos a cavar, aunque intuyo que ya eres todo un experto en lo de cavar. Hacía tiempo que no cavábamos. Era más feliz no cavando. Ponte que al fondo de la roca dure un buen sopapo. Tú céntrate en cavar, bla, 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 bla. ¡Estamos bajo el agua! ¿Qué agua queréis que aparezca? ¡Ya estamos bajo el agua! ¿Por qué hay una fuente bajo el agua? Nada de esto tiene sentido, por cierto. ¿Qué demonios? Yo estoy por un lado, ella está por otro lado, ¿a que sí? Eso es malo. ¿Cómo demonios subo? ¿Puedo romper cosas que estén encima mío? Se pueden poner bombas para romper esos de ahí. Ajá. Pero llegará, porque la bomba está encima mío. Y también puede ocurrir eso. ¡Wey! ¡Hostia! ¡No te caigas! Y yo quiero no caerme, pero intento ponerme lo más en el borde posible para ver si consigo atascar la bomba aquí. Que no estoy seguro si va a funcionar de verdad. ¡Ajá! Todo ha salido a pedir de Milhouse. Llegar ahí va a ser difícil. No sé si debería estar rompiendo a lo loco. Tenía que haber dejado hasta de aquí abajo entera, yo creo. Me dan un huevo de tiempo. Eso es mala señal. No buena señal. Porque quiere decir que esto estará a tomar por saco de la vida. El camino a seguir. Voy a suponer... Ah, bueno, no me hace falta. Me hace falta poner una bomba, no hace falta. Por la derecha. Dame más tiempo que lo voy a necesitar. No parece que pueda hacerlo de alguna forma que consiga fallar, fastidiarme a mí mismo. O sea que abriré todo el camino que pueda. Y el dinero es importante donde va a parar. Vale, estos son los problemáticos, las bombas. Mira cómo intenta irse. No se te ocurra. Pero fijaros que por el medio hay un montón de cosas que hacer. Y estoy nada más que todo el rato por el lateral. Y me he gastado y no tengo doble salto. Sí tengo doble salto. Pero solo porque me he enganchado en la pared de una forma extraña. No puedo hacer que suba. O sea que tenemos que abrir un nuevo camino. No, sigamos por medio. No sé por qué ir para el lado. No se te ocurra que te estoy viendo. Y como siempre, la he liado parda. No, sigamos por medio. No, sigamos por medio. No, sigamos por medio. No, sigamos por medio. Mi tinta. ¿Para qué podemos estar a salvo? Madre mía, por los pelos siempre. Esto tiene que ser ya el puzle. Tiene que ser el minijuego para acabar con todos. Vamos. Y atarlos en las tinieblas. Ya no puede haber más minijuegos de este tipo. No me lo creo, vamos. ¡Oh! La decisión. Cojo el tiempo y me quedo sin tinta. O mando a esta para allá y me quedo sin tinta. Y aún así se ha chocado contra el pincho. Por lo menos aquí estás a salvo. Dios, como me cuesta recargar esto. Es buena. Y gastar tontamente también es bueno. A ver, no. Eso ya no. Da la vuelta. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Eso sobró un minuto. Pero, ¿por qué he cogido cinco o seis límites de tiempo? Si no, no te creas. Y aún tiene que encontrar la meta. A correr. Vamos, a prisa. Eso es. Si no coges los tiempos extra, no te lo pasas. Esta movida. Aunque los tiempos extra también me han hecho quedarme sin tinta a veces. Sí, eso es. Viva. ¿Cómo puede haber un lago debajo del agua? ¿Es distinta densidad? Sí, eso es. Viva. He pulverizado esa roca. Fíjate, vuelve a brotar. Y agua de la fuente. Esto, la fuente fluye de nuevo, pero... Todo el mundo se hace el interesante. ¡Qué mala señal! El remolino ha desaparecido. ¿No hay remolino? Exactamente, gracias a ese remolino nos damos de buena salud. Sin él perderíamos las ganas de vivir. Basta de nada, sirve lamentarse. Veamos, chicas. Todas a invocar el remolino. Transmitiremos nuestra pasión y entusiasmo a la fuente. Dando vueltas alrededor de ella tan rápido como podamos. ¿Necesitaba el poder para esto? ¿O el juego me está diciendo de una forma muy poco sutil? No, no puedo seguir. Tengo mis límites, pero la compañía del baile del palacio del dragón nunca se rinde. Seguiremos dando vueltas hasta que el remolino regrese. ¿Qué tengo que dibujar exactamente? Imaginaba que tenía que dibujar... O un remolino. A lo mejor no tengo el poder del remolino y tengo que aprenderlo. O hacer el nuevo poder que hace un remolino de viento. Pero fíjate. Marca un dibujo clarísimo esto. Vale, hop. ¡Ahora sí! Y eres un nuevo poder de la serpentilla que ya tengo. ¡Ah! Me van a enseñar nuevos poderes casi todos los dioses, seguro. Toma te la su origen de todo lo bueno y madre de todos nosotros. Los seguidores necesitados y tu corazón puro han invocado mi poder. Yo, Nuregami, tengo un nuevo poder para concederte. He aprovechado la energía ferviente de aquellos necesitados para crear el poder llamado Fuente Eterna. Úsalo bien. Vamos a tener que utilizar el poder del agua para derrotar al jefe del agua. O por lo menos para que nos coma. Podemos crear torbellinos desde el transporte donde queramos, porque en cuyo caso eso es tacheto. ¡Sí, eso es! ¡Viva el remolino ha regresado! Esta fuente en realidad se llama la Fuente Remolinada. Es un portal que nos mantenía en contacto con la tierra. Si saltas mientras gira puedes ir a otros lugares. A veces nosotros lo usamos para salir y divertirnos en la tierra. Ups, no se lo contarás a Otohime, ¿verdad? En fin, muchas gracias por tu ayuda. Ven, toma esto, te sorprenderás de lo que hay en su interior. Un pergamino del artista ambulante, ¿a que sí? Lo sabía la Fuerza Bruta es la única respuesta. De arna delante, el lema de la compañía del baile del palacio del dragón y músculo. ¡Oh, buena suerte con eso! Dios mío, me has conseguido una nueva técnica. Apuesto a que podrás convocar unos remolinos para viajar cuando quieras usando esa técnica. Ya me ha quedado claro, por favor. Ahora podemos viajar por todo nipón por la jeta. Supongo que ni te estoy escuchando. Lo sabía. Decías que me iba a sorprender. No me he sorprendido en nada en absoluto. Pero apuesto a que esta parte no era optativa. Pero bueno, vamos a lo que teníamos que hacer de verdad. Aunque el poder de transportarse está bien. ¡Oh, tiene su nombre todo de la concha! ¿De la concha de quién? ¡Vámonos! ¡Sospecho! ¡Entremos ahí! ¡Tiene buena pinta! ¿Pero qué? ¡Pero si es ese maldito dragón marino! ¿Por qué duerme en un agujero? ¿Cuántas veces casi nos mata ese devastador monstruo marino? Así que este es su hogar, ¿eh? ¡Qué boca tan grande y asquerosa! ¿Crees que podemos entrar ahí y salir con vida? Es decir, no estamos hablando del estómago del emperador. Ya, pero ya entramos en su boca también. ¡Mira, tenemos un poder nuevo! ¡Uh! Creo que he hecho viento. Bajo el agua. ¡Eh! Porra. A lo mejor tengo que hacerlo en la otra dirección, el torbellino. Pero creo que... Creo que esto es... Esta sala es todo. No hay nada más. No tenemos muchísimas opciones. El torbellino hay que hacerlo en el agua, ¿eh? O sea, que ni jamás lo voy a poder hacer. Bueno. De perdiós al río. Otra vez. Dentro del dragón. Otra vez. Pues ya estamos aquí. Este es el estómago del dragón, maíno, ¿eh? Soy yo, aquí hace como un calor pegajoso. De todas formas, el dragón se está volviendo loco. Seguro que vendemos... Veremos toda la clase de cosas horripilantes aquí dentro. Espero que no se me cierre el estómago. ¿Crees que vamos a encontrar el orbe del dragón aquí dentro, Ami? Ni lo sé. Ni me importa. Pero vamos a empezar a cortar cosas. A ver qué pasa. Chúpate esa dragón. ¡Egg! Ok. La piedra de tinta, la verdad es que es una cosa que sí que debería utilizar. Sobre todo en los minijuegos de cavar bajo tierra. Pero creo que el que acabo de hacer puede que sea el último minijuego de cavar bajo tierra. O sea que no las voy a usar los objetos jamás. Y sin embargo sigo abriendo cofres pensando en... ¡Podemos salir del dragón cuando queramos! Eh, mira, por lo menos... Digo, tiene la campanilla en el sitio correcto, pero es que tiene varias. Bueno, vamos para adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esta concha pensaba que era de las que te daban regalos, pero a lo mejor no. ¿Has conseguido más cosas? ¿Usalas alguna vez? Nah. ¿Tu enemigo eres optativo o eres obligatorio? Cámara no me ayudas a verle para poder evadirlo. Creo que fui un poco ambicioso ahí de más. Pero no paso ni media. No sé hacer torbellinos, está claro. Voy a practicar. Ah, bueno, cuéntame. ¿Sabes qué? Volvámonos locos. Chúpate eso. El que se cubre. Tenía que atacarle por detrás. ¿Y sabes cómo podemos atacar por detrás? No te cubras con el culo, que está feo, macho. Tenía que esperar a que hiciera cierto ataque. Este ataque, no. Sí, este ataque. Y van así a atacar por detrás. No vale volar. Viento. Era viento. La clave para que no pudiera cubrirse. Cierto. He recordado la cosa incorrecta. Nada igual. Está bien la cosa. No, pero si era posible. Si es que a mí no me gusta pelear. Toma. Pero esta vez pequeño, que luego se gastan. Además, ha sido bastante efectivo igualmente. El pergamino pequeño de las malices. Me dan bastante buena cantidad de yenes luchar contra los enemigos. Pero es que me corta mucho el rollo. Ahí hay algo que brilla. Detrás de la cascada. Que puede que sean babas del pez. Pero vamos, lo mismo da. Quiero eso. Es una llave. No es que lo quiera. Es que lo necesito. No sé dónde he generado ese nenufar. Jam. Y ahora, ¿cómo salimos de esta? Por ahí te he visto. No. 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 Pues fácil y sencillo y para toda la familia. Pensaba que eso era para poner una bomba. Por allí. Ahí no llego, ¿eh? Y aquí sí llego. Pero me parece que el enfrentamiento va a ser difícil de esquivar. Una rueda. A ti sí que te lanzo el pergamino. Toma, pergamino. Les quita media vida. Fácil. Pero fácil. Está bastante roto. Y eso el pequeño. La verdad es que hace que los combates sean bastante más efectivos y siempre me dan la máxima recompensa. Merece bastante la pena. Pero lo voy a usar hoy. Para mañana ya no me acuerdo. O sea, tenerlo por seguro. ¿Esto me cura? Oh. No me acordaba de esta mecánica. Los ojos prácticamente están todos rotísimos. Sí puede ser, pero es la cosa esa de no querer gastarlos. Con lo cual al final acabas no usando ninguno. Ese agujero es de mentira. A mí me han engañado. Salta bien. Entra. ¿Por qué no entras? Ahora le cuesta. Cinco mil yenes. Creo que era. Por lo tanto merece la pena. Y rascas de... Oh. Había alguien sobreviviendo aquí dentro. Comiendo pescados. Solo comió un barco. Dos barcos. Dos barcos. Pero solamente había un esqueleto de una persona. ¿Qué ha pasado con el otro? Porque si se hubiera comido el uno al otro... Aún así tendría que haber dos esqueletos. Salvo que se haya comido los huesos también. Tengo una llave, pero no sé para qué. Pero vamos. Adelante. ¿Ves? ¿Ves? Ya lo sé para qué. Uy, eso parece importante. Rómpelo. Ah, ¿qué es eso? Está completamente enredado en esos músculos flácidos del estómago. Es como una esfera transparente. Porque siempre acabamos en el estómago de todos los bichos. Claro que como acabas en otra parte. Técnicamente podrías acabar en los pulmones si están conectados con... Con el sistema respiratorio, el digestivo, pero... Pero hay más sitios que explorar. No sé si quiero cortar eso todavía. ¿Los cristales se pueden romper? No. Vale. Un callejón sin salida. Ahora no sé dónde estamos, pero no me gusta la pinta de ese líquido rojo de allí. Probablemente nos fundiría en un segundo si cayésemos dentro. El líquido rojo dentro de un animal tiene que ser sangre. Pero somos alérgicos. O sea, sí, tengo que hacer cosas con eso, pero antes... Mira qué bonito. ¡Uy! Vale, sí, ahora. Tal vez tendría que haber cortado lo otro. ¡Nah, que está todo muy viscoso! ¿Y qué pasa con el líquido rojo brillante que sigue cayendo ahí? ¿Quieres dejar de jugar con eso? Me estás sacando de quicio. Apuesto a que este tejido es como un tapón para el líquido rojo. Somos historias y eso revienta. Te lo abierto a mí, no juegues con eso. A ver, tengo que hacer que reviente. ¿Cómo no voy a tener que hacer que eso reviente? Pero tal vez primero tenga que hacer lo otro. O intentarlo y ver que no puedo. Va, así no hacemos nada. Seguro que el dragón me irá no dejará que nos lo llevemos. Debe ser algo muy importante. Debe ser lo que hemos venido a buscar. Si es que no hay más dragón que recorrer. Pero como es un pez, pues tampoco pueden hacer muy elaborado el interior, ¿no? Todo recto. Vale, necesito el líquido rojo. ¿Cómo transporto líquidos? Aparte de con mi magia. No puedo otra vez pasarlo aquí. Creo que va a reventar. Mira qué débil está el tejido. Está impidiendo que saque ese líquido repugnante. Pero ya, pero si yo lo he querido romper. Pero no, se deja. Apuesto a que este tejido es como un tapón para el líquido rojo. Somos historias y eso revienta. Te lo abierto a mí, no juegues con eso. ¿Y si le hago el triple? ¿El super megacorte del infierno? Tampoco. Aunque genero un torbe lleno de aire que sirve para algo. Vale, vamos a probar lo contrario. Sube para arriba. Es un tejido. Es un tejido. ¿Qué diablos estás haciendo? Buena pregunta, porque es un tejido. Tejido. Nosotros podemos cortar tejidos. Nosotros podemos cortar tejidos. Lo segundo es un tejido que está literalmente diseñado para mantener el líquido rojo a raya. Sin embargo, el líquido rojo es lo que tenemos que utilizar para romper ese tejido que resiste al líquido rojo. ¿No te das cuenta, Isun, que esto no tiene sentido? ¿Qué diablos estás haciendo? Tenemos un ojito para... Tenemos corte. ¿Podemos cortar? El líquido rojo está cayendo como si fuera lluvia. ¿Qué ocurriría si ese tejido revienta? No has conseguido que me interese. ¿Qué ocurriría si ese tejido revienta? Estamos aquí para buscar el orbe del dragón, no para ser su almuerzo. Tú déjame, que yo sé lo que me hago. Gracias a Dios, el líquido rojo este que revienta... Los nenúfares son inmunes. No, no, para allá, no, hombre, para allá. Mira qué bien. Por eso el ángulo de cámara aquí. Qué bien pensado. Menos mal. Poco a poco, poco a poco. Ups. Vale, a ver, cuidadín. No es aquí donde quería venir. La verdad es que quería ir allí, pero vamos, que para el caso es lo mismo. Que para el caso no sé por qué he venido aquí. Vamos a... Ah, que tanto... Ah, si no hacemos... Sí, 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 perdón, perdón. Que si me han demostrado cómo lo tengo que hacer, pero yo es que paso de todo. Soy muy... Soy así. No, esta vez... Que no era un... Mira que nunca me reconocen los cortes y ahora va y me los reconoce. Como si fuera un corte. Uy. Me he quedado sin fuste. Que esto sea jugo gástrico, que sea alguna especie de veneno, da igual. Para el caso es lo mismo. Nuestro estómago tiene jugos gástricos que son ácidos, pero no nos afecta a nosotros porque el estómago está diseñado con una membrana para proteger de esos jugos gástricos al resto del cuerpo. Por eso, utilizar el jugo contra la membrana que protege del jugo no tiene sentido. Sin embargo, si nos meten un navajazo, pues nos jode en el estómago. Este juego es muy poco realista, no me gusta. 0 de 10. Has obtenido Orbe del Dragón. Buen trabajo, Ami. Ya tenemos el Orbe del Dragón. Ahora deberíamos poder romper la barrera en la isla de Oni. Cuando Himiko localice a la isla en su bola de cristal, la fortaleza del enemigo estará completamente al descubierto. No tenemos que luchar contra ningún jefe aquí dentro, me cuesta creerlo. Porque el pez tiene la boca abierta y la va a mantener abierta para nosotros. Tiene que ocurrir algo, esto no puede ser. Ami, seguro que lo ha tenido que doler mucho. Me pregunto si el dragón seguirá en condiciones. Vámonos, Ami. Aquí no veo ningún sitio donde usar el Orbe. Además, ¿no atacaron el Señor Oscuro al dragón? Tendremos que luchar aunque sea contra el Señor Oscuro. Que puede o puede que no sea Orochi con gafitas de bucear. Ah, ¿ves? Esto está mejor. Y por mejor quiero decir peor, pero vamos, estaba claro. ¿Qué diablos? ¿Son los espíritus vengativos de las personas que el dragón engulló? No, espera, no son espíritus. Ese color extraño solo puede ser una cosa. Ardor de estómago. ¡El señor o del zorro! ¿Ah, sí? Es un... Dime que hay un espíritu del zorro. Dime que el señor o del zorro es un poder. Y dime que para invocarlo tenemos que hacer la Z del zorro, por favor. Por favor. Mira que bien sabemos hacer matriz. Pero quiero hacer la Z del zorro. Ah, son enemigos normalitos. Es un jefe. No debería. Pero y si sí. ¡Cataplum, flum, flum, flum! Buen jefe. A lo mejor no era un jefe, solamente es un semi-jefe. Vale, que tiene más oleadas. Vale, eso mejor. Lo he malgastado, me da igual. Y parece que uno de ellos es el importante, el que tenga máscara. Ah, amigo mío. Tú eres el importante. Toma un corte. Y te digo más. No seas tan rápido, tú. Mira que combo. Tres mil golpes. No es que solamente haya uno bueno. Es que esto me muestra la barra de vida del que le apetece. O tengo que pegarle al que lleva puesto el gorro. Y si no le pego al que llevo el puesto el gorro no hago nada. Nunca lo sabremos. Uno pequeño. Que tengo once. Diez es un número más redondo. Pero voy a usar el fuego. Podría. A ver, no sé si es lo que le afecta. Pero tampoco la puedo sentar bien. Lo que pasa es que ¿cómo me he quedado sin fuste tan rápido? No recuerdo haber usado tantos poderes, pero puede que sí. Oye, mira. Los fuegos fatos han quedado ahí en el suelo. Pero por otra parte me están absorbiendo mi poder, yo creo. Creo que en este combate no puedo recargar tinta. ¿O sí? No, sí que puedo recargar tinta. Pero yo creo que había un momento que he visto como que me salía tinta del cuerpo o algo así extraño. Como un efecto de tinta que no puede ser bueno. El fogonazo gasta tres. No me extraña. Tiene que estar rotísimo. Pero ¿ves? Ahí no he usado... Me roban tinta. Me están robando tinta. Y eso no lo aprecio. Tomar una mediana. Por joder. Por jodones. Ahora me tocas la tinta. Quería haber usado un objeto de recuperarme tinta, pero ese estaba más cerca. Dios, 40.000 yenes. Está muy cheto. No lo voy a usar más. Está demasiado cheto. Pero un día es un día. ¿Hay un objeto que te da tinta infinito? Pues ya, ya, ya. Si lo sé. Por eso iba a buscar el objeto de la tinta. Pero ¿pa' qué moverse tanto en el menú de objetos? Pudiendo matar a todos mis enemigos. Has obtenido señuelo del zorro. ¿Qué nada dices ha pasado? ¿Es una flauta? No entiendo nada. Era como un manejo de tubos de bambú, ¿no? Bueno, no una flauta. Una cosa de esas como se llamen. Pero que sí, que es una flauta, básicamente. Apuesto a que es el señor del zorro que buscaba la pechugona. Ya sabes, el arma definitiva contra el señor oscuro. Nos mencionó al señor oscuro la... La verdad es que no presté mucha atención a lo que decía, pero... Xilófono. Una flauta de pan, sí. Un xilófono, no. Xilófono es para golpear. ¡Ah, lo sabía! Tenías que haber extraído el orbe con más cuidado. ¡Soy demasiado joven para morir! ¡Salgamos de aquí! ¡Cuenta atrás, cuenta atrás, cuenta atrás, cuenta atrás, cuenta atrás. ¡Sí! ¡Cuenta atrás! ¡Bien, mira! Dime que el escenario ha cambiado y es más difícil salir de aquí, porque la verdad es que es prácticamente una línea recta. Pues no ha cambiado mucho. Pero no, ni siquiera el agua se ha convertido en agua roja. Y no poder tocarla. Creo que tres minutos para salir es un poco demasiado tiempo, ¿no? Aunque la cagues y te caigas ahí abajo, complicado es fracasar. Seguro que no quieres tomarte un algo antes de huir. Si hay alguna... ¿Podemos buscar salas secretas? ¡Au! Estúpida lluvia ácida. ¡Eh! Que se cierre la puerta... Que cierre la boca y haya... Nos hemos cargado al dragón. Pero muy fuerte además. Pobrecito. Pero se lo podemos vender al pescador. Míralo por ahí. El dragón marino. Pero si hubiera cerrado la boca y hubiera un combate ahí al final para... Venga, y la tensión o algo, no sé. El dragón marino. Está muerto. Coge la caña y pesca eso. ¿Qué supone que vamos a hacer? Tenemos el orbe del dragón, pero ningún dragón para controlar. Ahora da igual que Hymico localice la isla de Oni. Sin el dragón no hay manera de que podamos romper la barrera. ¿Podemos dibujar a un dragón? ¿Eso es un poder que tenemos? Dibuja un dragón. Rápido. ¡Algo se acerca! Hola, soy un dragón. ¡Ah, mira! ¡Oh, matará su origen de todo lo bueno y madre de todos nosotros! Me temo que no me queda mucho tiempo para hablar. Eres un poder. Dame poderes. Pero necesito agradecértelo. El problema es que no pareces... ...muy animal, que digamos. ¿El qué? ¿Y qué es tú? Soy el rey Wadatsumi. ¡Uh, bonito bigote! Vigésimo séptimo, rey de los draconianos. Wadatsumi, rey draconiano. Sin embargo, llevo un gorro de emperador. ¿Rey de los draconianos, entonces tú eras el dragón marino? Sí, ¿por qué no? Era yo, el dragón marino, dios del mar, gobernador de lo profundo. ¡Oh, grandiosa Amateratsu! Como bien sabes, hay malos presagios que anuncian... ...la llegada de una gran batalla en las tierras de Nipón. No sea tan grande. Los draconianos siempre han sufrido bajo las fuerzas de la oscuridad. Ahora tratan de impedirme que use mi poder. El poder para romper la barrera que protege la isla de Oni. Ahora, escúchame, emprendí una batalla contra el señor oscuro. Y conseguí el instrumento oscuro que el blandía todo oscuro. Pero el instrumento se alojó en mi estómago y me llevó a la locura. ¿Te refieres a la flauta de pan? ¿El instrumento del señor oscuro quiere decir esto? ¿El señor oscuro es un zorro? Sí, el señor o del zorro. Y no hemos tenido que dibujar ni una zeta ni nada. Zorro. ¿Puedo ver esa flauta de pan de nuevo? Un momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Vale. Ya lo entiendo. Sin el señor o del zorro, el señor oscuro tiene limitado su poder. Y había nueve cabezas. No ocho cabezas. Con el enemigo que te atacó bajo el agua, dices tú, ¿verdad? Todos los... A lo mejor no eran cabezas. Todos los monstruos están haciendo lo que pueden para localizarlo. Ya veo, es como una llave para su poder o algo por el estilo. Efectivamente, le atacó un Ninetales salvaje. Puedo dormir tranquilo sabiendo que está en tus manos, Amaterasu. También te pido que le des a mi esposa, Otohime, el orbe del dragón. Es el corazón del dragón, traer a la paz a mi gente. Oh, Dios, es mi final, está cerca. He matado violentamente a muchos inocentes en mi estado de locura. Rezo para que sus almas puedan descansar en paz en estas aguas. Azules. Y profundas que la gente de la costa de Riosima tanto ama. Adiós, Amaterasu. Rezaré para que tengas... Buena suerte. Ey, pero pensaba que me ibas a dar un poder, como apareciste en el mundo luminoso este. Adiós. ¿No me quieres dar un poder para que use? No. Vale, luego. ¿Nos enfrentamos contra nueve zorros cuando el combate de antes? Creo que sí, ¿verdad? Me parece que sí. Sí, ya no subas la cámara ahora, o sea... Amaterasu, lo has conseguido ya, pero me... Suzurao, eres mala. Amaterasu, lo has conseguido. No le des la flauta por si acaso. Pechugona. Veo al dragón marino moverse violentamente desde la orilla. Así que corriesta aquí, por si... No te preocupes por nosotros. Nada puede detener a la gran Ami. Ni el fuego, ni el agua, ni... La carne. Dime, Amaterasu. ¿Qué le pasó al dragón marino? Eh... Nos lo hemos comido. ¿Rébelo el secreto para infiltrarse en la isla de Oni? Eh, no seas maleducada. Estaba espiado, nena. En realidad, el dragón marino era el rey de los draconianos. Se transformó en un dragón para proteger el palacio del dragón. No le des cosas. Incluso le arrebató este señuelo del zorro a su dueño. ¿Has encontrado el señuelo del zorro? Que nos das a cambio. Podemos hacer... Podemos llegar a un acuerdo. Ahora que lo pienso, ¿no lo estabas buscando, nena? ¿No es este el arma definitiva contra los seres malvados? Define malvado. Porque... Básicamente se podría utilizar contra todo el mundo si te pones. Un segundo. ¿Y eso que dijiste sobre el señuelo del zorro? Ya sabes, en el barco hundido antes de encontrar a Hínico. Uh, a lo mejor tenemos que volver al barco y matar al gigante verde ese, macho. Me extraña que no tengamos que enfrentar a él. ¿Por qué tuvimos que buscar en ese estúpido barco? Creo que sirvió para algo. La verdad es que no me acuerdo. Algo encontraríamos. Si no estaba allí. Si estás desgustado porque os puse en peligro, lo siento. Pero el tiempo es esencial ahora. Dame el señuelo del zorro, rápido. ¡Detente, pechugona! Si aquellos monstruos lo están buscando desesperadamente, quien quiera que lo tenga, tendría una diana dibujada en su espalda. Creo que no se van a fijar en su espalda, no te preocupes. No, Amaterasu. No estoy súper seguro de que... Amaterasu. Espero que sepas lo que hace, gran bola de pelo. Creo que no. He metido una luz misteriosa, pero también atractiva. Con esto mis poderes sagrados no tendrán límites. Puedo destruir a todos los demonios que existan. Proteger a los rey Najimico con estos grandes poderes... Se puede llamar poderes si quieres. Es mi deber... Hombre, a estas alturas seguro que es un superpoder. O dos. No te preocupes, Amaterasu. Debo regresar rápido a la ciudad. Claro que sí, hombre. Una última vez para el camino. Cumpliré mi deber con mi vida. ¿Para qué el salto? ¿Con tu vida? No hagas que te maten, nena. Vaya, se ha ido. Sospecha, pero puede que no. ¡Ey, Ami! No te distraigas. Vamos a llevar este orbe del dragón a Otohime. Seguro que no podemos contar con el poder del dragón, Mayano. Nunca más. Pero los draconianos aún consideran el orbe del dragón como su tesoro. A lo mejor me da una recompensa. Sospecho y tanto. Se ve mejor que solo devolvamos. Pero pueden pasar dos cosas. O bien. Con lo que ha dicho. O bien. ¿Cómo se llama honestamente la tía esa? Lo he olvidado. La de las tetas. Se sacrifica en algún momento utilizando el arpa esa, la flauta mágica. O. Se convierte. Y era mala desde el principio. Y digamos que el amuleto ese no es el amuleto. Joder. La flauta de pan era suya desde el principio. En cuyo caso. Una gran pérdida. O en este caso dos. O nos traiciona o se tiene que sacrificar. O sea. No va a ser un buen final en ninguno de los dos casos. Pero por otra parte podemos seguir jugando con los orbes luminosos. ¡No! ¡He vuelto, preciosa! Oh, es un alivio ver que está silesa. ¿Qué hay del orbe del dragón? ¿Recuperaste el orbe del dragón del cuerpo del dragón? No tengo palabras para expresar mi gratitud ya. Pero espérate que no ha terminado la historia. ¿Recuerdas que el dragón nos protegía? ¡Ya no! Ahora que tengo el orbe del dragón puedo aprovechar el poder del dragón marino y romper la barrera de la isla de Oni. Sobre el dragón marino. Se hundió hasta el fondo del mar cuando cogimos ese orbe. Eso significa que el rey de los draconianos es... Es decir. El rey de los draconianos es tu... Sí, es cierto. El dragón marino era el rey... Wadatsumi, perdón. Estaba metiendo una síbal además. Mi marido. Ejecutó el ritual draconiano antiguo de la transformación para luchar contra las fuerzas de la oscuridad. Si es un ritual no se puede transformar cualquier otra persona en dragón también y ya hemos terminado, ¿no? Puede que tú. Pero fue gravemente herido y montó en cólera. Si el rey está muerto debe cumplirse la ley de sucesión. El orbe del dragón tiene que ser recuperado, cueste lo que cueste. El orbe lo tenemos ya, te lo acabo de dar. Y desgraciadamente ha costado la vida del rey. Oye, Mei-Sung. Como he dicho antes, los draconianos tenemos la obligación de hacer lo que sea necesario. No debemos vacilar. Bien, Amaterasu, ¿qué hay del instrumento del señor oscuro? Define señor. Pero se lo hemos... ¿Estás segura de que no lo hallaste en el viente del dragón marino? ¿Te refieres a la señora del zorro? La sirviente de la reina Himiko lo cogió. Vale, esto pinta mal. Dijo algo sobre usar su poder contra los seres malvados. ¿La sirvienta de Himiko? Es verdad que el instrumento oscuro tiene un poder abismal. Pero todos los seres malvados están detrás de él. Espero que la sirvienta de la que hablas sea de confianza. Si me lo dices tantas veces, va a ser que no. Perderíamos toda esperanza si cayera en malas manos. ¿Lo ves? O sea, más claro... ¿Ok? Y Sun, te echo la culpa a ti. ¡Dios! ¿Qué pasa con esa cosa? Seguro que nos va a soltar una colleja. ¡Qué es mala, cojones! ¿Una revelación, quizás? ¿Qué es la sutileza? ¿Qué será la sutileza? No lo sé, porque creo que no han oído hablar de ella nunca. Serán capaces. ¡Venga, vamos! Quizá el rey Guatatsu desea que veamos algo antes de que se vaya. Oye, pero si tenemos que tener una visión de la tía esta... Pues tampoco está tan mal. Es mala. Es mala. Mira qué mala es. Ah, no, espera. O a lo mejor no era mala. Era la opción B. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ya no la hemos... ¿Tienes idea qué quiere decir esa visión? Sí, bastante. Pero no la hemos llegado a ver morir. Todavía puede ser mala. Aún así. Una gran pérdida. O dos. Si son pequeñas, que no lo son. ¡Vamos, Ami! ¿Dónde vas, Amaterasu? A la ciudad de nuevo. Tengo que ir a por un ladrón. No hay tiempo para explicaciones. Tenemos que ir rápido al templo de Ankoku. Ah, no está en la ciudad. Pero a lo mejor me paso por la ciudad antes. Recuerda, Amaterasu, todavía hay esperanza. Esperaré aquí a la revelación de la reina Himiko. Déjanos conocer una vez más dónde aparecerá la isla de Oni. El dios del mar verá por ti. Ya, creo que la isla de Oni nos importa regular ahora. Me siento decepcionado porque lo primero que viéramos no fuera un plano de las tetas. La verdad es que es inesperado. Así una revelación, boing, así para empezar y luego ya que alejen la cámara, la revelación. Pero no, la revelación no iba a lo que iba. Que sería la primera, claro. Las mejores revelaciones son sin ropa de todas maneras. Pero bueno, poca revelación ha sido esa. ¡Ey! Hola, pez. Tenemos que volver a... Al sitio que realmente no hemos llegado a ir todavía. Pero sí, al templo ese. Y lo que es más importante, darle de comer a los gáticos. Que si no, seguro que me pillan y me acuchillan. ¡Eh, mira, sellos del exorcismo! Pues habrá que seguir aprovechándose de ellos. La música ha cambiado. Es como date prisa, date prisa. Ya, pero es que hay otras cosas que hacer. Qué raro que de repente las cosas se precipite así. Pero bueno, si no podía ser un Orochi, es la segunda mejor opción. ¡Vámonos a casa! Y me acabo de dar cuenta de que me puedo teletransportar prácticamente a mi destino ahora mismo. Vaya, bueno. No, ¿eh? Ya imaginaba que no. ¿Cómo funcionan los torbellinos? ¿De fuera adentro? Tío, este poder está roto. A mí que no me jodan. Ande, bestia la porra. Me voy andando. Lo de poder generar torbellinos es mentira. Yo no sé cómo... Enséñame el dibujo exactamente. Porque... ¡Uh! Quedaban dos dioses, ¿eh? Y quedan dos poderes. Pero es que aquí no están todos los poderes. Infierno tendría que tener también el infinito. Y no aparece el infinito. No, esto no es lo que quería ver. Tromba marina no. Tromba marina es... Es hacer una línea del agua a otro sitio. Y parra... Un segundo. ¡Oh! ¡Qué extraño! Deberían aparecer aquí esos poderes, ¿verdad? No me he vuelto loco. Mira, yo que sé. Que le den pasando de esos poderes. Igual que el triple corte tampoco aparece en esa lista. Que hace el torbellino ese raro. Solo funcionan los estanques de viaje rápido. ¡Ah! Pero eso quiere decir que los estanques de viaje rápido simplemente no tengo que pagar. En ese caso ese poder es completamente inútil. Porque las monedas... ¡Me sobran las monedas! ¡Eh! No me jodas. Es simplemente ahorrarse las monedas. Vaya, chorra. Pues si tengo cinco o seis que no las uso. Pensaba que estaba cheto. En cualquier cuerpo de agua poderse teletransportar a otro sitio. ¡Eso sería útil! Pero no han podido dejar pasar la oportunidad de hacerlo que no sea útil. ¿Me habéis cerrado el acceso a la ciudad? La ciudad se ha ido a estar coordonada por orden del reino. Nadie tiene permiso entrar en la ciudad. Ni siquiera una loba. Tendrás que esperar a que la seguridad disminuya. Ok. Creo que puedo ir a por el ladrón y quiero intentarlo. Así que te jodes. Y bailas. ¡Wiii! Supuestamente debería poderme teletransportar adentro de la ciudad. Pero no me van a dejar. Pero lo voy a intentar igualmente. Y yo pensando que el poder ese estaría chetísimo de verdad. ¡Ah, mi! ¡Espera, espera! Hasta me tenía la intención de dejar de hacer esta cosa. ¡Qué cabrones! No me dejan. No me dejan. Tenemos que ir. Ok. Pues vamos. Pero sería muy anticlimático cortar ahora, ¿verdad? Y no acabar yendo. Aunque también podría ir a comprar poderes. Tengo pelas. 181.000 yenes. La verdad es que seguramente pueda comprar algo interesante. Pero bueno. Vamos a ver la historia. Venga. Que por una vez que hay historia y no me quedo atascado media hora en el pueblo sin hacer nada de nada en la ciudad. Habrá que ir. Si hay que ir, se va. Eh, y todavía no descubrimos cuántas veces tenemos que darle a esa campana para hacer algo. O si sirve para algo. A lo mejor entra en acción esto ahora. Estás un poco semi-transparente. Hácelo mirar. ¡Hala, es la pechugona! ¿Se va? ¿Se va a ser digerida? ¿O a estar con Chabá? ¿Con sospecha? ¡Espera, pechugona! ¡Espera! ¿Querá que la sigamos? Si estoy yendo. ¿O bien está muerta ya? ¿O es una trampa? ¿Estás muerta? ¡Todavía no! ¿Dónde quiere que vayamos? Hola, ¿te has muerto? F en el chat para pagar respetos. Dos Fs, dos respetos. ¿Pero qué? ¿Ves eso, Ami? La pechugona ha atravesado la pared. Es lo que tienen los fantasmas. ¡Oh! O tal vez no. ¿Quién habría pensado que habría aquí un pasaje secreto? ¿Sientes como una corriente de aire saliendo del pozo? No sé si está ahí la pechugona. Si no está ahí la pechugona, yo soy Robert De Niro. ¿Esto es una libertad que se han tomado? ¿O de verdad ponía eso? ¡Corre, Ami! Salta sin pensártelo, ¿vale? ¿En qué universo estamos? Scroll lateral nunca... Ah, no, no es scroll lateral. Ha sido una libertad, vamos. ¡Oh! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué mal! Cállate, pergamino. No te pienso leer. La perla sí merece la pena. Ahora, queríamos ver dos perlas, no una. ¡Ea! Un gong de buena suerte y vamos para allá. ¡Eh! ¿Hemos vuelto al palacio? ¿Desde cuándo estaba esto aquí? ¿Ah? ¡Pero si es el palacio de Himiko! ¿Por qué hay un túnel desde el templo de Ankoku hasta aquí? Y si lo hubiéramos sabido antes, lo que nos hubiéramos ahorrado. Bueno, vamos para arriba. Tenemos la muestra de fuego equipado, o sea que... Cero problemas. ¡Oh! ¡Su majestad! ¡Reina Himiko! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas colas tenía? Se ha desmayado. Pero son nueve. ¡Himiko, estás bien! ¿Y lo que es más importante es la otra? ¡Uh! ¡Uh! Sí que sería anticlimático dejarlo aquí, ¿eh? Pero muy mucho. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Es la bola de cristal! ¡Esa no la has visto venir, eh! Aunque la verdad es que se veía venir a la legua, pero... Tampoco desde hace mucho tiempo tenemos esa idea de que... Pero sí, vamos. Lo del zorro. Y seguro que no puedo conseguir un poder... ¡Eh! Sigues viva, creo. O eres una aparición... En plan fantasma de esos de Star Wars. ¡Ey! ¿Qué diablos ha pasado? ¡Ey, preciosa! ¡Himiko! ¡Está! ¡Está muerta! ¡Joder, macho! No nos dura nada la gente. ¡Es aterrador! ¡Y tú sigues viva! ¡Ah! Apareció un monstruo grande como una casa. No lo invocaste ni nada, ¿a que no? Destruyó el escudo mágico y dejó... A la reina Himiko en este estado. Ya no estoy seguro si... ¡Pechugona, eres tú! ¿De qué monstruo estás hablando? Pues a ver, nueve colas, Japón feudal... Tú me dirás. Esa cosa enorme que te atacó... En el templo de Ankoku... Yo... Tengo mucho miedo. Los demonios son los que debemos vencer para salvar al pueblo. Su líder es una bestia tan poderosa, ningún humano podría hacerle frente. Nuestra débil y pobre resistencia es inútil. ¿Cómo? Himiko dijo que la bola de cristal la protegería. ¿Cómo ha podido pasar esto? Oye, Ami, ¿por qué...? ¿Por qué no le quitas ojo a la pechugona? Porque también se huele la tosta. Himiko está muerta, ¿es que no estás ni un poco triste? No la conocíamos tan bien. ¿Qué te pasa, Ami? ¿Amaterasu? O sea, que opción A, entonces... ¿Qué estás haciendo? ¡Basta, Ami! ¿Has perdido el juicio? ¿Tú también estás bajo las garras del mal? ¿Eh? Kanjizai, Botsatsu, Gyojinha, Nienbe, etcétera, etcétera. ¿Y eso? ¿Qué les pasa a tus ojos, nena? A ver cómo te lo explico, Izun. ¡Hola, Ninetales, me da miedo! O sirviente D, vamos. Ya me he cansado de esta farsa. ¿Eres una bestia astuta, Amaterasu? ¿Recuerdas nuestra oída del barco? Era un cebo para el dragón marino. Pero escapaste y lograste poner tus patas sobre el mazo de la fortuna. Con él conseguiste disipar la niebla venenosa de la ciudad. Y además comenzaste a buscar la isla de Oni para derribar mi fortaleza. Y para colmo has logrado domesticar al poderoso dragón marino. ¡Eh, pero! Pero ahora sin el dragón marino mi fortaleza es inexpugnable. Y ahora Himiko no es más que un cuerpo sin vida. Nunca sabrás dónde está la isla de Oni. A ver, solamente está en dos sitios distintos. Tampoco te creas que es tan inexpugnable. ¡Ah, la suerte debe estar de mi lado! Poseer el cuerpo de la sacerdotisa suzurao fue muy simple. Y romper el escudo de Himiko mucho más al acudir a ella. Eskiubi, sí. ¡Ami! ¿Dónde está la pechugona? Que conocemos y amamos. Creo que solamente la has conocido ya en esta forma. Y todo gracias al objeto que recuperaste del dragón marino. Iba a decir, es imposible que eso quepa ahí, pero... No, no creo. Todo porque el señor del zorro es mío otra vez. Amaterasu, bestia estúpida. ¿Cómo te desprendiste de tal fuente de poder mágico? Así como así. Fuiste tú quien revivió el poder del señor oscuro. ¿La está poseyendo o simplemente se ha transformado? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Ella es el señor oscuro? A lo mejor no era tan señor. ¿El maestro de los seres malignos? Espíritu de Kyuubi. Sin embargo, en la imagen todavía incluyen lo importante. El señor del zorro hizo añicos el escudo de la bola de cristal. ¡Oh, si hubieras estado aquí para ver morir a Himiko! Puede que esté poseyendo a la sacerdotisa o puede que la haya matado y simplemente haya adoptado su forma. Una de dos. O sea, no sabemos seguro si F o no F. Quiero que me llevaré la bola de cristal conmigo por si alguno de tus patéticos amigos intenta localizarme. Si ahora... No tenías otro sitio para guardarlo, ¿eh? Sin embargo, el otro objeto sí. Si ahora también me ocupo de ti, Amaterasu, nada se interpondrá en el camino de mi mundo de seres malignos. ¿A mí no recuerdas la revelación del rey de los draconianos? Nos mostró como una cara de zorro mataba a la verdadera pechugona. ¿Entonces la ha poseído ahora? ¿O estaba poseída desde el principio? Si hizo todo lo de la niebla oscura, tiene que estar poseída desde antes, ¿no? ¿Interrogación? Desde el principio, ¿no? Porque dijo lo del cebo. Pero es que a lo mejor la revelación fue en el pasado, no fue ahora mismo. Porque si dijo que lo del pez y todo el rollo... Nos mostró como una cara de zorro mataba a la verdadera pechugona. ¡Ah, mi menuda farsante está hecha! Me ha tenido totalmente engañado. Y mira lo que le ha hecho a la pobrecita Gímico. Bien, al menos no tendremos que preocuparnos más por la isla de Oni. Vamos a acabar contigo aquí y ahora. No, sería muy precipitado que acabemos con ella aquí y ahora. Pero hay un precedente. Entonces... No sé qué creer. ¿Y si matamos a Kyuubi? ¿Entonces qué? ¿Qué habrá después? Mierda, creo que se ha desconectado el mando. ¿Vamos para allá? Tendrá que escapar, ¿no? Ya, no. No contaba con ello. Pero toma una lentitud. Au. Nada más que por eso. ¿Esto se puede usar en los jefes? Joder, si se puede. No le quita tanto, evidentemente, pero le deja un estado súper debilitado del infierno. Y te has quedado súper mega pan. Ah, esquive. Chúpate esa. ¿No te lo esperabas? Yo tampoco. ¿Puedes empezar a atacar cuando eso? Porque por ahora... Combo de 100 golpes, combo de 100 golpes. No se puede. Au, que no toques. Esto ha sido demasiado fácil. Vale, que usé un pergamino, pero ya que estaba hoy... Aún así... Bien, Ami, ya es nuestra. Acabamos con el líder de los zorros. Ajá. ¿Qué ha sido eso? Huye. Oh. Hubo otra cosa. Oh, colicas. Ah. De alguna forma esperaba que le pusieran las tetas también en forma de Kyuubi. Malditos necios. ¿Creeis que os lo iba a poner tan fácil? Tengo poderes increíbles. Ahí va una muestra de lo que el señor oscuro es capaz de hacer. Ah. Maitosea, el tamaño de la sala os ha salvado. Es demasiado pequeña para desatar mi verdadera furia. Sin embargo, es útil resistirse. Tu última esperanza ha desaparecido. Regresaré a la isla de Oni y congregaré a mis fuerzas oscuras. Después avanzaremos y aplastaremos a quien se oponga a la oscuridad. Pero entonces, técnicamente sí que F. Porque si ya se va a quedar en esta forma... Bueno, lo que sea. Perdona, estábamos hablando de... ¿Qué? Después avanzaremos y aplastaremos a quien se oponga a la oscuridad. Ok, sí. Perfecto. Guay. ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta luego. Pues hemos... Matado al emperador... Ah, no, el emperador sigue vivo. Mierda. Y a la reina. Digo, aquí hay un agujero de poder que podríamos llenar. Amaterasu permitió que el señor oscuro escapara. Me permitió. El avance del mal... Hizo sentir escalofríos a la loba. Amaterasu y Sun se quedaron para llorar su tristeza. Himiko siempre se mantuvo firme en la búsqueda de la isla de Oni. No esperaba que mataran a Himiko, pero... Al final perdió la vida a manos del señor oscuro. Con Himiko murieron todas las pistas para hallar la isla de Oni. Amaterasu y Sun perdieron su última esperanza. Algo se inventarán. Perder la esperanza parecía ser su única opción. Entonces vieron que la sangre que vomitó el señor oscuro... Vieron que la sangre que vomitó el señor oscuro que cubría la bola de cristal mostraba claramente la imagen de Himiko. Vaya por Dios. Y Sun dudando de sus ojos escuchó como Himiko empezó a hablar. Explicó que no le resultaba fácil encontrar la isla de Oni y... Que había decidido por voluntad propia volverse etérea y entrar en la bola de cristal en busca de pistas. No sabía que era una opción, pero vale guay. Se había consumido con el propósito de usar el poder del señor oscuro. También contaba con que el señor oscuro poseyera el señuelo del zorro. Todo había sido planificado. La voluntad de Himiko infundió a la bola de cristal un gran poder. Que supuestamente ya tenía antes, pero... La fortaleza que hospeda a las fuerzas oscuras se materializó. La isla de Oni solo aparece al atardecer en cierta ubicación. El lugar revelado por la bola de cristal estaba nada menos que... Al norte de la playa de la costa de Riosima. Cerca del lugar conocido como Cabo del Observador. O sea, en el sitio que ya la habíamos visto aparecer. Gracias, bola de cristal. La isla aparecería cerca del Cabo del Observador en la puesta del sol. Una pequeña luz de esperanza regresó a los corazones de nuestros héroes. En cuanto la imagen de la isla de Oni se desvaneció del cristal... Una profunda grieta apareció y dividió la imagen de Himiko. Había pagado un alto precio por manipular el poder oscuro. La función del cristal había concluido. El destino del alma de Himiko había estado ligado al de la bola de cristal. O sea, que se vuelve a morir. Ok. ¿Esta vez de verdad o...? Una ráfaga de luz cegadora anunció el fin de la bola de cristal. Es que aquí la gente se muere y se desmuere muy fácil. El alma de Himiko quedó atrapada en los fragmentos de cristal. O sea, espero volver a ver... ...a Orochi seguro. Aparecerá en el bar o algo. Y serenamente se dirigió hacia los cielos del mismo modo que rezaba... ...fervientemente para que Materasu tuviera un viaje seguro. ¡Ey! Y nos ha pegado ligeramente, pero por lo demás 34.000 yenes de Lala. Y todo por usar chetos. ¡A mí el sol se pondrá pronto y la isla de Oni desaparecerá! ¡Esa revelación por la que Himiko arriesgó su vida! ¿No puedo volver a la ciudad? No podemos desperdiciarla, pase lo que pase. Pero... ¿Y si quiero atrapar al ladrón? ¿Qué? ¿Qué más da si no podemos romper la barrera de la isla de Oni? ¡Vamos directos al cabo del observador, Ami! No, sí. Sí, ya sé dónde está. No hace falta que me lo digas. Pero una pequeña curiosidad. En el mapa del Japón grande todavía quedan cenas por explorar. Ok. Ah, mira, pues... Parece que me van a obligar a ir directamente al cabo ese. Seguramente sin mucha libertad de movimiento, pero... Parece que las cosas se precipitan. Lo dejo aquí. Por hoy. Y mañana. En principio mañana. Vamos al observador otra vez y a la isla de Oni, posiblemente. Y si me dejan hacer lo del... Es que me gustaría ver si puedo hacer lo del ladrón, que no estoy seguro. Pero aún me quedan dos bestias por conseguir. Y dos poderes, mínimo. Puntos, la verdad, es que aún me faltarían unos cuantos, pero bueno. Y armas, aún me quedan dos de cada y tres de cada. O sea, y tres de una de ellas. Y cuatro objetos legendarios. Si hay algo después de Kyuubi, ¿qué puede ser? Ea, lo que sea. Lo dejamos por hoy, el próximo día hacemos cosas de hacer. Y todavía no sabemos de qué hostias va el Franchute. Pero vamos, sirviente de Kyuubi para empezar. Nos vemos, se acabó el próximo día. Se acabó hasta la mañana o lo que sea. Venga, hasta luego. Adiós, 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 adiós.